Buenas gente, ¿cómo andan? Vamos a jugar una partida con llena de soporte. Estamos contra Blitz, Vayne y con una Tristana. Y bueno, estoy probando la runa de valor de secundaria porque... Bueno, cuando empiece la temporada, llena es uno de los campeones que más voy a usar para rankear porque está bastante fuerte y comparado a otros, está bastante más fuerte. O sea, otros soportes como Soraka o de este estilo. Y bueno, todavía no sé qué runas usar bien en secundaria. Dominación va bien con la de Sentinela Zombie y Golpe Bajo. Después también va bien con Inspiración, obviamente. Y bueno, vamos a probar un poco con valor. Esta puede venir muy bien porque tenemos escudo y curación nosotros. Así que, bueno, esto potencia las dos cosas. Y bueno, a ver, en línea acá vamos a... Voy a sacar doble, creo, de primeras. Ahí está, un poco de pokeo. Bueno, el lead supongo que estará acá. No sé si acercarme a guardear porque me puede meter la cuba y matarme. No, está atrás. Bueno, entonces sí guardeo porque si me mete la cuba ahora no es tan peligroso. Con Shanna, aunque parece un soporte muy defensivo y bueno, lo es. En línea sí que podemos pokear un montón con la W. Sobre todo a campeones así sin mucho rango como Vayne. O sea, le hacemos un montón de daño. Y con el AI revienta. Ahora tendría que haber traído un Ignite creo esta partida. Aunque bueno, tampoco iba a saber que se iba así la línea. Y con el Ignite también hasta podemos sacar bastante fácil una kill. Bueno, ahora lo bueno cuando Blitz falla la cuba es que estamos libres de hacer básicamente daño gratis. Porque no tiene nada con qué defenderse. Y bueno, en la jungla tienen un Rammus. Tendría que guardear porque Rammus nos puede gankear. Aunque bueno. Ahora en 20 cuando tenga el Trinket voy a ir a guardear. Bueno, no sé cómo quedó tan baja de vida la Vayne. Le flashearía pero tiene... Bueno, no, ya no. Le podía flashear y tratar de matarla pero tiene la curación todavía. Y bueno, Rammus que está ahí así que estamos bastante libres. Creo que va a vaquear. Sí, va a vaquear la Vayne. Así que bueno, a pujear. Siempre hay que intentar estar atento a estas cosas. O sea, si vaquea hay que pujear porque... Para que pierda la mayor cantidad de SS posible. Bueno, ahí le hice perderse. Y bueno, le damos a la torre un poco para ganarlo con el 30 semestre. Y bueno, primera sangre. El Wukong a nuestra Fiora. Fiora con Kleptomancia. No sé si es lo mejor para Fiora pero bueno. Jaco por ahí lo mata ahí. Sí, debería matarlo. Bueno, la ven que está ahí. 17 de farm a 32. Va muy bien de farmeo la Luzana. Y bueno, obviamente la... Cuando dejamos así fuera de juego casi al ADC enemigo. Nuestro ADC también tiene free farm. Así que... Eso es muy bueno. Por eso me gusta siempre pokear en línea. Porque dejamos a nuestro ADC farmear tranquilo. Y el enemigo obviamente pierde farm. Y tiene que volver a base. Y pierde el level, etc. Bueno, la... La cagué bastante bien. Lo voy a exhaust porque no sé cuánto daño le pueda llegar a hacer. Tengo flash, pero no voy a usarlo. Bueno, de hecho, la acabo de cagar. O no. Bueno, se baja uno de vida la Vayne. Ahí la... Creo que la había cagado por... Bueno, LOL. En serio. Bueno, un poquito de un looky eso. Pero... Pensé que la había cagado por llegarle al escudo. Pero bueno, ahí... La jugué un poquito mal Tristana. A ver, vamos a sacar esto y... Botas... Pero aunque también quisiera tener una Pink. Pero bueno. A ver si la mata. No creo que la mate. Aunque... No, no lo... Y bueno, otra... Bueno, no kill ahora. Pero asistencia gratis para la Vayne. Que Vayne de por sí es un campeón que tiene buen late. Y que tiene... Y que escala muy bien. Así que bueno. Una kill y una asistencia. Acá le potencié un Seater, ¿sá? Ahí está, muy bien. En serio viene de vuelta. Y bueno, la matamos. Y a este también lo podemos llegar a matar. No, creo que no lo vamos a poder matar, no. Bueno, si nos banquea la Niga ya estamos bastante... Bastante fuera. Porque como que sería un poquito demasiado. Pero no, no viene... Esto puede ser arriesgado porque me puede agarrar Blitz. No, no está el Rammus. Y bueno, ahora no sé si... Maxearme el escudo... Bueno, no. A ver, le vamos a dar otro punto a la W. La W se puede maxear a 3. O... O ir directamente... O ir full W y después ir al escudo. Bueno, acá el... El Litz... No, no. No me comí ahí. Aunque bueno... Lo matan. Y al Jacob que también lo van a matar. Sí. No quería ir porque no... Primero no iba a llegar y segundo no me convenía ir ahí porque era difícil que lo mate. Bueno, uno por uno... Sí, bueno, va a perder todo este farmedo así que worth it. Bueno, no sé quién viene pero vi que activaron eso. Bueno, a ver, ahora vamos a sacar creo que lo ADP para arrullar el pebetero. O sea, Tristana va... Bueno, no va tan bien pero... Bueno, se acabó la Fiora que saca una kill y un rojo, bien. Y bueno, y le va a tirar la torre así que worth it. Como decía Tristana, no juega mal así que le vamos a sacar un pebetero. Bueno, ahí... Antes sí que la cagó un poquito acá pero... Pero bueno, después trae bien ahí... Sacó la... Sacamos la kill del... De la Vayne cuando sí hizo un oversteen acá. Y vamos a intentar donar un poco de visión porque el Blitz está muy libre. Bueno, sigue mía pero no... Tengo que ir con Tristana. Me conviene ahora mismo que se ponga fuerte Tristana y no tanto el... El mid porque de por sí va mal y si gankee a Wukong... Bueno, Wukong no va a gankear parece pero... Eh, a ver si la mata. Bien, la mata. Por eso, me convenía hacer esto antes que ir a mid. Y bueno, en mid de hecho sacaron una kill uno por uno. Sí. Eh, y bueno, ahora vamos a tirar la torre de botlane. Así que worth it. Que derrumpa esto. Y bueno, la torre que va a caer. A ver, guardeamos por si hay no Blitz. Y bueno, quiere seguir formeando Tristana o no. Vamos a hacer el dragón aunque, bueno, es de montaña. Bueno, es de montaña pero con Tristana sí que es diferencia de subs. Sí que sirve. Porque tenemos Tristana que va a romper las torres. La zona de la botlane. Sí, la verdad que la pokeamos mucho a la Vayne. Mmm, no, por acá no vamos a sacar nada. Bueno, voy a baquear de hecho. Mmm, vendrá Blitz. No, no creo. No, está por acá. A ver, ahora puedo sacar el pebetero. O bueno, que no lo voy a sacar ahora. Pero los ítems o rushear esto ya. Pero no, vamos a ir por el pebetero. Aunque no tengo para esto, pero... Tengo el sentinela. Bueno, en serio no lo vio. O sea, le pingamos por acá más o menos. Bueno, no, viene Rammus ahora sí que está... Y bueno, ¿le gastó flash al Rammus? Sí. Bueno, dos personas que van para acá. Dejamos la Q para limpiar esto. Bueno, a ver. La B está en la botlane, pero no puedo defender sobre Soy y Nayana. La Fiora no sé si la matará. Pero bueno, por las dudas vamos a ayudarla. Bueno, espero que no la caen tanto ahí. A ver, nos mandamos. Se va a morir esta. Ahí está. Bueno, iba a estar ahora la figura, pero ya estaba perdiendo demasiado tiempo. Y bueno, el Brand que se sucede ahí. Así que no me convenía esperar tanto. Vamos muy bien, así que voy a seguir maxeando la W. Me busco mucho min... Sí, la verdad que le están metiendo mucho campeón acá. Bueno, ahí me podría haber... Se podría haber mandado la Nigra. Bueno, vamos con Tristana. La verdad que está bastante bien esto. O sea, los escudos ya son muy fuertes, aunque no me los maxeé. Y bueno, esto cura... No cura demasiado, 164 va en la partida. Pero ayuda un poquito y está bastante bien. O sea, un campeón que no tiene mucho sustain en línea como Ayana. O sea, que tiene escudos, pero sustain como curaciones no tiene. Así que esto viene bien. Tengo exhaust y escudo y todo. ¿Estará por acá? No sé si... No, no, no creo que haya sentido. No, no tiene teleport. Bueno, a ver, vamos a ir con el equipo un poco. No, todavía no tengo oro para esto. 25. Bueno, ahora sí que estamos haciendo un medio por Extend. Porque no tenemos visión de absolutamente nada. Y tienen un Rammus. Cuidado. No, no está Rammus. Fue un Wukong en eso que se estaría haciendo rojo. Bueno, no. Viene Blitz. ¿En serio? Bueno, la le hicimos bastante bien ahí. No sacó la kill, pero le tiramos el exhaust justo. Y la ulti también lo sacamos de... De que no le llegue a Tristana. Y bueno, ahora viene Rammus también. Pero no, no van a sacar nada. Y bueno. Soleado el Wukong. Era obvio que se iba a morir. Por eso me gusta maxear la W con Yana. O sea, nadie se espera que una Yana te vaya a bajar... Eh, 250 de vida. Más el básico. Así que... Lo, pensé que se iba a mandar. Bueno, eh... La botlane... Bueno, la botlane. O sea, estos en botlane están haciéndola bastante bien. Así que van a... No sé si van a llegar a tirar la torre. Pero nosotros vamos a tirar esta. Aunque, bueno. Tampoco sé dónde estaba Nibia. Pero no creo que venga. Guardiamos por acá por las dudas. Ahora sí, vaqueamos. Tengo 2.400 de oro. Voy a sacar el pebetero. Y bueno, la piedra evidente. Y después vamos a sacar, creo que Redención. Y Solari. Que suele ser la build que se saca con Yana. A ver, vamos a sacar... Bueno, esto. Esto y... Y operaríamos esto. También podría sacar esto. O... Bueno, no con esta build. Pero con la build de dominación no vendría mal ahora que lo pienso este ítem. Porque con la build de dominación tenemos eso de la... Se usa siempre la runa que reduce la activa de los ítems. Y las reduce un montón. O sea, el Solari lo terminamos teniendo casi cada 30 segundos más o menos. Y sacando esto podríamos subrayar la piedra que también reduce ese ítem. Y bueno, si hay una build... Después la podría probar de full reducción de enfriamiento de objetos. O sea, esa build con el Solari solo de por sí ya está muy bien. Porque lo tenemos casi cada 30 segundos. Y bueno, un Solari cada 30 se nota bastante. Lo podemos llegar a usar dos veces en una teamfight que se alargue. Y jode un montón. Bueno, por acá no creo que saquemos nada. Ahora no sé si seguir marchando W el punto que queda. O ya empezaron con el escudo. Bueno, a ver ahí. Se salva la Tristana. Sí, creo que voy a empezar a darme el escudo. Porque ahora ya el daño... O sea, el daño ya no es más coquiero que otra cosa. Así que... Ahora me conviene más que sobreviva Tristana. Que es la que me va mejor. A pegar un poco más de esto. Pero ahí... Bueno, la Tristana que está haciendo bastante daño. Nos damos el escudo. Y bueno, no llegamos a matar ese Rammus. Pero a ver, sacamos dos kills. Mataron al Rammus. Pero creo que fue worth it. Sí, es worth it. Porque ahora tiramos esto. Y hasta podemos tirar la otra. Y bueno, en Fiora que estaba también distribuyendo un poco en top. Así que worth it. Aunque bueno, es verdad que la Vayne tampoco estaba... La Tristana se podría mandar. Tiene huevo. Eh, bueno, ahí me metió... No, en serio. Me llevé la Kili con la Eri. Me... Bueno, a ver... No, pensé que se iba a mandar el Ditz. Me llevé la Kili con la Eri. Que tardó un poco en... Tarda como medio segundo creo en llegar el daño. Y bueno. Salió el Dragón. Pero... No, con mi vida no pude hacer nada. Reporten a Vayne por notarse por mi jungla. El Rammus no banqueó en el Irly. Me pareció que sí, creo. Pero bueno. A ver, ahora sacamos esto. Sacamos esto. Y 30% CDR. Ahora vamos a ir sacando esto. Que es la redención. Con facilidad. Eh... Forma de Icona. Aquí viene esa agresividad. Ok. A ver, vamos a seguir con Tristana que nos está yendo bien así. Bueno, mala mía cada que no gradí esto. En armonía. Eh... Bueno, a ver una... Una ping... O sea, una ping. Una guard que limpiamos. Otra por acá. Eh... Bueno, mal... Si viene... Doble. No sabía si lo mataba. Y ya había tirado el escudo así que no quería salir tanto. Aunque... Lo vamos a matar ahora. Ahí está otra kill más que sacamos. Y bueno, la Vayne ahora que está haciendo speedpush sola. Aunque... Bueno, no. O sea, el Blitz la dejó muy sola. ¿Quiere que lo saque yo? No sé, tampoco me sirve mucho. Bueno, sí. A ver, me completo el 40 CR. Bueno, la Vayne ahí con el speedpush. A ver, me faltan... Mil de oro más o menos para redención. Bueno, sí. Voy a vaquear para poder sacar esto. Y principalmente voy a sacar... Ubre de esto. Acá... Esto y... Bueno, una cosa de mana. Bueno, creo que van a tirar mid. No, no van a tirar mid. No, no había visto a la Tetiana. Que pegó un montón. Y la va a matarse. Ahí está una kill más que saca. 6-2-2. Y bueno, con los críticos ya tiene un montón de daño. Eh, bueno, no. Bien. Pensé que se iba a mandar ahí a la suicida. A ver, tengo que... Tengo que cuidar la Tetiana del Bukong ahora. Porque... Le puede saltar y le puede hacer mucho daño. O sea, ahí ya lo veíamos que quería hacer eso. Tengo que estar atento a la ulti y al exhaust sobre todo para el Bukong. A ver, vamos a guardear por acá también. Bueno, le hace un montón de daño. Y la ven que sigue estricullendo. Pero bueno, a ver. Le estamos tirando todo. O sea, ya tiró la torre de Botlin y el Toplin. Sí, pero a ver. Le tiramos nosotros el inhibidor de mid. No sabía que se podía hacer eso. Bueno, a ver. Ahora tendría que vaquear la Fiora. Bueno, va a vaquear mi equipo. Acá vaquear no es worth it. Porque tendríamos que haber tirado esto. Ahora... Bueno, no. La ven se va a ir. Sacamos esto y... Vamos a seguir jugando con Tristana. O sea, seguimos jugando con Tristana que juega bien. Y bueno, esta build es muy buena. Para hacer pill. O sea, de sacar valor. Porque bueno, ya esto se va acumulando. Y eso no estuvo bastante fuerte. Bueno, hay que sacar los pills. Los mata a todos. Muy bien. Y bueno, ahora sí que vamos a tirar el inhibidor, creo. La Fiora que remontó bastante bien. Bueno, no iba perdiendo por mucho, creo. Bueno, en realidad no se ni se iba perdiendo. O sea, creo que sí. Lo del, pensé que se iba a mandar. Bueno, de ahí se escapa bien la Tristana. Ahí pensé que se iba a mandar la Fiora. Bueno, no tenía Flash. Pero la Q no atraviesa eso. Creía que sí. A ver, le damos el escudo. Ahí, algo de daño. Y bueno, la revientan. El de la Konaeri y algo de espera. Y ya me ha pegado bastante. O sea, está bastante fuerte. Me gusta más que Soraka ahora. Porque Soraka... O sea, como campeón me gusta... Me gusta más Soraka. Pero actualmente todos reducen sanación. Y... Y con el escudo no hay forma de reducirlos. Así que se me hace mucho más fuerte por eso. Bueno, acá un teleport. Un teleport bastante grid. A la Konaeri. Me agarramos a... Bueno, no. Ya hay ward. Aunque no tengo mana yo, la verdad. No tengo mana para hacer nada. Bueno, a ver, vamos a... Una W. Y bien, sacamos una kill más. Bueno, esto ya está ganado. Bueno, Jaco te va a reparar en chupapico. Pero te digo, nunca gana. Ok, no sé por qué tanto flameo el Jaco. Él lo pierdo bien matar. No, bien. Bueno, voy a hackear porque no tengo mana. La Tristana. La Tristana. Bueno, aunque Tristana está acá, tampoco tiene mana. Igual, bueno. La partida ya está ganada. Bueno. Se muere el Wukong. Como vemos, estoy un montón. Me van a matar. Bueno. Me uno por uno. 4-1-9 con Yana. Y ahora sí que creo que la van a terminar. Eh, bueno. La B. La B. Seguirá a redención. Y ahora un Solari creo que se sacaría. Podría haber sacado también el Mejai. Porque no sabía que iba a terminar también la partida. Pero bueno. El Mejai hubiese de mío bien. Y bueno. Una buena partida con Yana. Con esto de Valor. Está más fuerte de lo que pensaba. Y bueno. Podría ser la B. Que empiece a usar ahora. De secundaria Valor como runa. Eh, bueno. Le vamos a dar honor a Tristana. Que jugó bien. Y vamos a ver un poco de los daños y todo. Eh, bueno. A ver. Gráficos. Pegamos. Más el doble. Que ya con... Sheikon y Nibia no pegaron nada. Eh, la... Bueno. La B. 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 Pegaron bastante. Con runas como vemos tenemos esto. Y bueno. Mil de vida que nos curamos con esto. Y... 400 de escudo y 400 de... 500 casi de escudo y 400 de curación. Está bastante fuerte. Y bueno. Espero que os haya gustado. Denle like y suscribanse para más videos así. Y nos vemos en el próximo video.